Me tienes cansada Ya no aguanto más, me voy Ya no me importa que no me quieras Ya tengo otra que me da lo que yo quiera Chua el versátil Ya no me importa que no me quieras Ya tengo otra que me da lo que yo quiera Anda diciendo que tú ya me he olvidado No me interesa porque a tu lado vivía llorando Vete de aquí, ya no quiero verte Porque a tu lado se me fue la suerte Ya no me importa que no me quieras Ya tengo otra que me da lo que yo quiera Tú ve, tú ve, tú ve Vete de aquí, ya no quiero verte Porque a tu lado se me fue la suerte Ya no me importa que no me quieras Ya tengo otra que me da lo que yo quiera Me da cariño, me da calor, me da ternura mi corazón Y yo le digo, echa pa' acá Dame un besito y vamos a gozar por el paso Mi vida contigo ya no la quiero Porque contigo era blanco y negro Ahora mi vida tiene color Te vuelvo contigo cuando salga guerra grave Con el mayor Me da cariño, me da calor, me da ternura mi corazón Y yo le digo, echa pa' acá Dame un besito y vamos a gozar Llega mi musical, la compañía Confesor Música urbana a otro nivel Chú el versátil Vete de aquí, ya no quiero verte Porque a tu lado se me fue la suerte Ya no me importa que no me quieras Ya tengo otra que me da lo que yo quiera Música